De los platenses de virus a otros muchachos que son de Seattle, pero estuvieron hace muy poco por la plata. Estoy hablando de Pearl Jam. Se confirmó una nueva visita de Pearl Jam a la Argentina. Sí, estuvieron hace muy poco. El año pasado fue el festejo por los 20 años. ¿Se acuerdan que sacaron un DVD, una película, Pearl Jam 20? Un disco y un libro para celebrar estos 20 años que cumplieron el año pasado como banda. Y habían agotado totalmente su presencia en el Estadio Único de La Plata. Absolutamente sold out. Una presencia histórica. Fue el mejor concierto del año prácticamente para todos los críticos. Bueno, Pearl Jam vuelve a la Argentina cuando la banda de Eddie Vedder se va a presentar el 3 de abril de 2013. Más cerquita para quienes, bueno, costaba un poco el tema del viaje, me incluyo. En Costanera Sur, entonces, Pearl Jam en Argentina. No importa los motivos que vengan, que celebren, les encanta estar aquí. A nosotros nos encanta tenerlo. Una vez más, Pearl Jam en Argentina. 3 de abril, Costanera Sur. ¡Suscríbete al canal!